Jugando con disfraces, me divierto con amigos La máquina fabrica personajes divertidos Son tantas las opciones, ya no sé cuál elegir Entonces las combino de algo nuevo, formo así Ponete tu disfraz y reíte sin parar Muy bien, Juli, ya está lista la máquina para que te disfraces ¡Genial! Bueno, a ver, ¿de qué me puedo disfrazar? ¿Ustedes se quieren disfrazar conmigo? ¡Bien! Yo esta vez voy a ser una princesa, Juanchi ¡Ay, qué lindo! Una princesa muy valiente y aventurera Pero Juli, ¿otra vez una princesa valiente? ¿No querés ser otra cosa? ¡Una abeja! Una abeja es buenísimo, es muy divertido Sí, sí, está bueno de abeja también Pero no, mejor hoy de princesa valiente y aventurera ¡Qué lindo! Poné en la máquina Pero Juli, con la abeja podés volar Y aparte tenés un par de antenitas, dos pares de alitas Es muy lindo, aparte me encanta Sí, es muy lindo, pero por ahí otro día A otro día sí, ¿eh? Pero hoy princesa valiente porque ese siempre fue mi sueño Que baile el vals con el príncipe, qué lindo Dale, dale, dale March, un traje de princesa para Juli Que tiene una princesa, una corona Una corona Eso es Un par de zapatos Y un vestido Que tengan brillantes Sí, y un vestido que tenga las manguitas así ¡Ay, qué lindo! Bueno, me encanta Ya está, listo Dale Ay, no, Juanchi Y agregame unos guantes largos de princesa Los guantes Dale, Juli, entra Guantes largos de princesa Ahí está Y también No digan nada Y las antenitas Y un traje Las rayas, amarillo y negro Dale, Juanchi Sí, ya está cargada Junte, va ¿Sos una princesa? Sí, viste qué lindo que es, Juanchi Y una princesa hermosa y elegante Y bailas muy bien Sí, y además soy una princesa muy valiente Si alguien estuviese en peligro en el reino Yo lo defendería con mi espada Así y así Así y así Así Ya ¿Ustedes vieron lo mismo que yo? La máquina funcionó Está buenísimo el difrasco Eh, Juli Sí A ver, ¿cómo defenderías a tu reino de los dragones? Un poquito más despacio Bueno Así Sí Y así Mira, tu disfraz es particular Sí Mira, tenés un zapato diferente No, ¿cómo? Sí ¿Cómo tengo un zapato negro y otro rosa y una casa negra, Juanchi? ¿Cómo puedo tener una casa negra? Tengo una alita, tengo una alita y unas uñas Ay, quito, quito Sí, mira tu cabeza, Juli ¿Qué? Una antenita de abe... Una antenita de abeja Bueno, bueno Juanchi, ¿por qué yo tengo partes de abeja en mi disfraz de princesa? Esto es un misterio, ¿eh? Un misterio enorme Un misterio, hay que investigarlo Hay que investigarlo Pero no está bueno tu disfraz ¿Sí? Sí, es divertido Juanchi, dale, ya sé que fuiste vos No, es que justamente la máquina no entendió Y... ¿De qué estás disfrazada entonces? Y se podría decir que si soy mitad princesa, un gusto que tal Mitad abeja Entonces soy una... Prin... ¡Prin... 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 Pienes tener aventuras a leer el libro como a vos te gusta! Ay, sí, mira Sí Oh, príncipe Juanchi ¿Sabía usted que a mí, además de bailar, me gusta cantar y rico sándwich preparar? Oh, princesa Princesa Juli Valiente No hemos tenido otra igual ¡Viva! Juli, la princesa valiente Bueno, bueno, no hacía falta, no hacía falta ¿Quisiera usted que yo le enseñe a combatir dragones? Eh, no se ofenda, oh, princesa, pero es que justo me dieron ganas de comer y necesitaría un poquito de miel para mis tostadas ¿Miel? Miel ¿Usted ha dicho miel? Sí, sí, un poquito de miel para mis tostadas Mire Sí ¡Tarán! Alguien ha dicho miel, ¿qué ha dicho miel? Sí, 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 yo, yo, yo quiero miel, yo quiero para mis tostadas Yo puedo conseguir miel en un instante ¡Qué bueno! ¡Qué nutritiva miel! Pero qué disfraz divertido, Juli, amigos, ¿les gusta? ¿De qué se quieren disfrazar? Ay, Pancho, está buenísimo Mi disfraz de prínbeca, quedó genial Muy bueno, a ver si puedo conseguir un disfraz de caballero, ¿no? Y vestirme así con la espada Y con un caballo Sí, 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 para el caballero Un disfraz